Hoy tuvimos la primera reunión de bloque, celebramos que estaban todos los legisladores presentes, pudimos hacer un análisis de la situación económica principalmente que está atravesando la provincia y el país, también cuál va a ser la agenda que vamos a tener como bloque, tanto parlamentaria como política. La verdad que nosotros consideramos, y es el punto de coincidencia de todos los legisladores, es que necesitamos dar respuestas urgentes a la gente, que nosotros tenemos claro de que el gobierno no las está dando, así que vamos a empezar a trabajar fuertemente en esto. Nosotros queremos avanzar, si hay convocatorias extraordinarias, que hasta el momento lo desconocemos, porque si bien se convocó extraordinarias en diciembre y el gobernador había anunciado una extraordinaria para febrero, hasta ahora no tenemos noticias y no tenemos noticias del temario, porque cada decreto de extraordinaria tiene que incluir el temario específico. Así que estuvimos dialogando con los diputados para ver cuáles van a ser los temas que nosotros, desde la agenda parlamentaria y que el bloque de la Unión Cívica Radical, junto con el interbloque Juntos por el Cambio, tiene una agenda parlamentaria muy variada y que queremos que se incluya en este pedido de extraordinaria, si es que va a haber, y también vamos a tener acciones políticas para dar soluciones concretas a la gente. Creemos que la educación siempre va a ser una bandera para la Unión Cívica Radical. Hay temáticas que tenemos que afrontar, no solo desde lo legislativo, sino también vamos a exigir al Poder Ejecutivo que cumpla, vamos a insistir, como lo hacemos todos los años, en que las escuelas estén en óptimas condiciones de infraestructura para que los niños puedan iniciar las clases como corresponde, vamos a, si bien la política salarial de los docentes es potestad del Poder Ejecutivo, no vamos a mirar para un costado, vamos a estar involucrados, vamos a trabajar fuertemente en todo lo que esté relacionado a las nuevas medidas del Gobierno Nacional y que tengan impacto en la provincia. Nuestra principal meta es defender los intereses de los catamarqueños y creo que hasta ahora lo venimos demostrando y vamos a continuar por ese camino. Queremos también llevar tranquilidad a la gente y que sepan que nosotros estamos trabajando y que más allá de ser el contralor del oficialismo en este momento, porque es la voluntad del electorado la que nos puso en este lugar, nosotros vamos a exigir también que se cumplan con las políticas públicas claras que lleven al bienestar de los catamarqueños. Creemos que cuando fueron las extraordinarias en diciembre, los temas que el gobernador envió para tratamiento no fueron temas que hayan dado una solución urgente a la gente, entonces nosotros vamos a insistir con esto. Más allá del tema educativo, vamos a trabajar también en el tema de la ineficiencia de los servicios públicos, esto lo estamos padeciendo en nuestra provincia, no solamente en la capital con los cortes de energía eléctrica, sino también con los cortes de agua y con la falta de potabilización del agua, así que vamos a seguir insistiendo con esto, con el tema de también trabajar fuertemente en la descentralización de los servicios públicos, del agua, del riego en el interior de la provincia de Catamarca. Fueron, la verdad que muy variadas los temas que tratamos hoy, vamos a insistir con que la ministra nos transparente a todos los catamarqueños, la ministra de Hacienda, cuál va a ser el presupuesto para la provincia, porque como todos saben aprobamos un presupuesto que tiene pautas inflacionarias que quedaron muy por debajo de lo que estamos afrontando hoy día a día y esto nos lleva a tener muchas necesidades insatisfechas y queremos saber qué va a hacer el gobierno de la provincia para poder afrontar esto. Otro de los temas, doctora, que a la gente le preocupa bastante, obviamente la educación, los servicios públicos, es la cuestión de la salud. Justamente en enero, golpe al bolsillo, si se puede decir de alguna manera, el aumento de los precios de las órdenes, por ejemplo, de la obra social, de los empleos públicos. ¿Otro tema que está en la agenda? Es un tema que está en la agenda, la salud, porque más allá del incremento de la obra social, nosotros hicimos un pedido de audiencia con el nuevo directorio de OSEP, estamos a la espera de una respuesta, vamos a seguir insistiendo, queremos saber el tema de los aumentos de los prestadores y también el incumplimiento de la ley que hace a la prohibición del plus médico, evidentemente a esto se da por una ineficiencia en el pago de los prestadores médicos, que justamente se ven afectados ellos también en la prestación de su servicio, en el pago atrasado y que lleva a cobrar estos plus para poder alivianar de alguna manera sus pérdidas, pero nosotros tenemos una ley en la provincia que prohíbe el cobro del plus, entonces ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? ¿qué está haciendo la obra social para que los catamarqueños no se vean afectados? Nosotros tuvimos incrementos en el boleto, en el transporte público, incremento en la obra social, hasta el día de hoy no sabemos efectivamente qué va a pasar con el inicio de clase porque hay una paritaria docente que todavía se está llevando a cabo, no hay una actualización de los salarios docentes, entonces esto lleva a tener incidencia en la vida diaria de todos los catamarqueños y nosotros como bloque vamos a apuntar a eso, vamos a apuntar a darle soluciones concretas, inmediatas a la gente y ese va a ser nuestra prioridad en la agenda y nuestra prioridad en el trabajo, e incluso si nos convocan nuevamente a un diálogo para una agenda de extraordinaria vamos a plantear eso, hay proyectos que envía el ejecutivo que no tienen una incidencia inmediata que lo podemos tratar perfectamente después, nuestras prioridades van a ser las urgencias de la gente, la salud, la obra social, el aumento del transporte, vamos a hacer también hincapié en algo que el bloque vino trabajando hace mucho tiempo, que cuál es el beneficio que tienen los catamarqueños, nosotros tenemos subsidios muy grandes a las empresas, a la industria y esto se vanaglorió el gobierno y el Ministerio de Industria de la provincia en el incremento del empleo privado, pero bajo qué condiciones, totalmente precarizados y siendo la variable de ajuste y esto quedó demostrado ahora con los empleados que fueron despedidos de Neva, si nosotros hacemos un esfuerzo como Estado provincial, el beneficio tiene que ser para los catamarqueños y esto también va para la actividad minera y es en lo que nosotros siempre insistimos, no vamos a poner palos en la rueda, pero los beneficios tienen que ser para los catamarqueños, vamos a garantizar la gobernabilidad, vamos a acompañar, pero siempre con un control muy estricto porque es el rol que nosotros tenemos.